Música ¿Dónde estamos? Estamos acá con Luquita, ¿dónde estamos Luquita? Puente de Vierna Puente de Vierna Bastante gente que acaba pescando Vamos a buscar unas carpitas, che, a ver si sale alguna Bueno, ahora vamos a ir para las rueditas Bueno, ahí salió un paluchito Vamos a ir para las ruedas Vamos Vamos a ir para las ruedas No sé si está filmando ya Está filmando ahí ya Ahí tiene un pique Mira, todo lo voy a ir Luquita Vamos Luquita, vamos Luquita Llegó mal esa Mira, mira como está enojada Mira Ahí con la bollita de flote Si, Lotti cantó el pique Mira, se va bien Mira, se la clavo bien, mirá La tope linda Ahí va Ahí va Ahí va, vamos a seguir Desaladito Carponcita de salada ¿Cómo cantaste el pique a Bati? ¿Cómo estás con las bollas? Mira, que bien que la clavo, boludo Chicuera, pero bueno Pero es linda, boludo ¿Estás grabando? Si, si, si Si te saco un par de fotos Ah si, bueno ¿La alargamos? Ahí va, hacemos la devolución A ver Excelente Luqui a ver si hay una carpa más Luquita Y seguimos En el río Asalado Ahí va el Bati Arrancó la primera de fondo ¿Qué pasa? Sí, sí. Ahí va. Ahí está. Arbiculi. Siempre arranca, papá. Siempre arranca, papá. Bueno, acá seguimos. Ensalado. Un bluquito. El bati. Ahí la vamos a devolver. A ver, la de toque. A ver si están saliendo. Al toque. Ahí fuimos luquitas. Después nos va a pasar, ¿no? Sí. Mirá lo que salió. Vamos a hacer unas fotitos. Llegó, ¿no? Ahí está. Ahí está. Pique, 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 pique. Pique. Pique en vivo, señores. Pique en vivo. Ahí va. Sí. 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 Pique. 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 Pique, Pepe. Marcos. Con Reharinados estamos haciendo un festín. Siempre arranca con jerry de harinados, pedila en tu casa de pesca, porque es vainilla ahora acá, estamos usando, acá cortamos, quitamos, y bueno, con jerry siempre arranca, está todo más para el lado izquierdo, ¿viste Pepe? Uy, ahí va, otra, buena Pepe, ya sabe, hay gente con jerry siempre arranca, cuarta, quinta Pepe, quinta de Pepe, sacamos ya como 10 kits, no sé cuántos, ya perdimos la cuenta, no, no, hace mucho calor, pará Pepe, pará, recién tiraste la otra, recién la dejaste, mirá, sí, mirá, ahí te aflojó todo, mirá, mirá, clave, iiii, llevé el Zuru, a disfrutar la estrella, amigo, no estoy de bien, no paran de picando ya, se escapó, ah, viene, viene, eh, cuida, otra más, seguimos, toda con devolución, pará Pepe, pará, la cesta de Pepe, ahí va, ahí va, y Pepe, listo, guardá la caña, acá vamos, así nos despedimos gente, espero que les haya gustado, la pesca acá en el río Salgado, de carpas, de flote, de fondo, la verdad, muy buena noche, con GR siempre arranca, mirá, impecable, boludo, vea el carpo, gracias, amigo, de una, papá, hay carpo, no nos quieren dejar ir Pepe, no nos quieren dejar ir el Salgado, mirá, 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 mirá cómo le lleva, mirá, 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 mirá cómo le lleva, mirá, 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 mirá Suscríbanse al canal de YouTube, chicos Gigantes del Río, tenemos un canal de YouTube Gigantes del Río Gigantes del Río, sí Ahora te dejo unas calcomanías que tengo ahí Mira ahora, uh, te engaró para acá Mira, prepará esa pasta, bro Un cancho este, bro Está ajustado, bro Yo cuando no me regalé la remera La remera tú ya acabó que bien Dijo que no me disfracé de su lujo No, 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 no Pepe la rompió hoy, lo mató a todos, eh Uh, Pepe Carponón Pará, pará, pará Ya hacemos bokear, ¿no? Esa No, es más grande que la otra No, es más grande de la Buena